Resulta que fui a un pueblo, a mi pueblo, a Jalacingo, Veracruz, y me encontré como que de aquí ya la carretera, que no es la de paga, pues está de la cachetada y un bache cada centímetro. Está terrorífica, está muy descuidada. La parte que va ya de, digamos, de Perote a Totonga, a Jalacingo, va a su mecha, pues tiene más cráteres que la luna. Entonces, pues son carreteras lunáticas, cuando menos esa. Pero también la que va hacia la costera, a la zona del litoral de Veracruz, digamos de Cardel para allá, pues también estrecha o una triste. Este, esa hombre. No, 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 es un gran descuido. Lo voy a decir así. Carreteras lunáticas. Y la luna tiene tantos baches como carretera. El gobierno no se esmera. Lo culpo de mis quebrantos, también de los desencantos que la 4T alentaba, porque están muy descuidadas las carreteras jarochas. Caes en los baches, te ponchas y sales a las mentadas.